Nacimos en tiempos convulsos, con nuestro país sacudido por una crisis financiera que nos dejó clavada la precariedad como forma de vida. Vimos cómo rescataban a la banca y cómo dejaron en la estacada a la gente, a los trabajadores, a los autónomos. Vimos cómo a una generación se le negaba el futuro. Soportamos ver cómo cargaron sobre la espalda de los jubilados el peso de las familias y nos dijeron que no había otra forma de hacerlo. Nosotros estuvimos ahí y crecimos luchando al calor de quienes gritaban que vivíamos una estafa, frenando con nuestros cuerpos a quienes nos querían echar de nuestras casas y defendiendo en las calles que había otra forma de hacer las cosas. Recortaron la sanidad, atacaron la educación y nos condenaron a empleos precarios. Nos dejaron más débiles, pero no vencidos. Resistimos. Aprendimos con los mejores. Luchando codo con codo para que la política pusiera la vida en el centro. Hoy la vida pone a prueba todo aquello que defendimos. Colocándonos en los gobiernos con responsabilidades para afrontar un desafío histórico que va a transformar el mundo. Gracias a todo lo han dado, a todos los compañeros de viaje, nos hemos grabado a fuego el por qué y para quién estamos aquí. Tenemos la certeza que la defensa de lo común no es negociable. Que la gente va primero. Y que por ello la justicia social es la base de la política. Esta vez nadie puede quedarse atrás. De esta salimos todos y todas juntos.